Hola, en la siguiente charla de Data de Monterrey vamos a ver cómo Carlos Enrique González Morán nos platica sobre el uso de datos para mitigar la crisis de agua en Nuevo León. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy, como lo mencionaban, vamos a platicar un poquito de cómo utilizar los datos para mitigar el tema de la crisis del agua. Este, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes creen que se generan más de un trillón de datos al día? Al día se generan 94 ZB de datos, lo cual es más que un trillón de datos. ¿Por qué menciono esto? Porque de aquí sacamos nuestra información, nuestros insights, de aquí podamos realmente tomar mejores decisiones, especialmente para un problema que está afectando a todo el mundo en la actualidad, que es el tema de la sequía. Actualmente, en el mundo, la situación se ha puesto muy difícil con el tema del agua. Más de 40 países sufren de estrés hídrico en la actualidad y el número solamente sigue aumentando. Curiosamente, el país donde actualmente se está llevando a cabo la FIFA World Cup es Qatar. También está dentro de esos países que tienen problemas de agua. México no es la excepción, particularmente Nuevo León protagonizó, fue protagonista de uno de los eventos que ha marcado la historia con el tema de la sequía aquí. Y eso provocó que mucha gente pasara por situaciones incómodas, situaciones que yo creo que todos vimos en las noticias. Gente que no tuvo derecho al agua se le privó de esto y realmente fue algo que no se planteó muy bien dentro de un plan estratégico para evitar este tipo de situaciones. Yo creo que es importante mencionar y tratar de analizar un poquito cómo se ha monitoreado o se ha manejado el tema de la sequía aquí en Nuevo León. Desde el 2020, febrero del 2020, podemos observar que al menos en esta parte se presentaba un poquito de sequía. Posterior a eso, empezó a subir los niveles en el 2021, pero en la actualidad ya se ha estado bajando. Lo que quiero mostrarles aquí es una tendencia con poquitos datos, en este caso tres imágenes y después mostrar las tendencias en relación a junio. En junio, como pueden observar, la sequía se ha puesto muy mal, principalmente en la zona norte del país. Hemos experimentado ese tipo de problemas y esto me genera, me lleva a hacerles dos preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo hasta que vuelva a suceder? O sea, ¿cuánto tiempo nos queda para decir, ah, no sé, tenemos 10 años para que la próxima sequía se presente? Y segundo, ¿qué estamos haciendo para prolongar esta fecha? ¿Qué planes? ¿Bombardeando nubes? Bueno, esa es una de ellas. Pero sí, ¿qué estamos haciendo para prolongar esta fecha? Yo creo que lo primero, y me gustaría iniciar por ahí, es entendiendo un poquito de la distribución del agua dentro del Estado. En Nuevo León, quiero hacerles la pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes creen que la industria es el top consumidor de agua aquí en el Estado? Pueden levantar la mano. Ok, está bien. Es completamente válido. En este caso, me temo que al menos los datos otorgados por el Estado, por gobierno federal, dicen lo contrario. Claro que esto es un poquito, al menos con los datos que nos han dado, es lo que podemos trabajar, ¿no? El top consumidor es la agricultura. Se lleva más del 60% del agua que consumimos y luego le sigue parte doméstica. Y la industria, pues, es el tercer consumidor, ¿no? Dos un poquito más exactos. Son un poquito de, hay 1.272 hectómetros cúbicos. Un hectómetro cúbico es igual a un millón de metros cúbicos de agua. Este, dentro de estas, esta evaluación del panorama, podemos entender que nuestro enfoque no debería irse tanto a la parte industrial. Nuestro enfoque debería irse más a la agricultura. ¿Cómo estamos realmente controlando el agua dentro de este sector? ¿De qué forma estamos haciendo que utilicemos el agua de una forma inteligente? Me acerqué con Secretaría de Agricultura y tuve la oportunidad de acercarme con Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario para preguntar un poquito más acerca de estos datos, ¿no? Conocer un poquito cuál es la forma en la que se mide el agua dentro de este sector. Y me llevé la sorpresa de que, desafortunadamente, no es algo que se midan. El agua no se mide en el sector de la agricultura, lo cual es peligroso porque es el que más agua consume. ¿Cuántos de ustedes se ubican en este lugar? ¿Quién me puede decir cómo se llama? Es correcto. ¿Por qué Fundidora tiene un área de 144 hectáreas? ¿Por qué lo menciono? Bueno, actualmente en Nuevo León, el rango de hectáreas que se maneja para la agricultura es entre 106.000 y 327 hectáreas en el estado. Yo me pregunto qué tan difícil es controlar las variables, más bien saber cuánta agua se está administrando en temas de riego dentro del parque Fundidora y también interpretar un poco, saber qué tan difícil es medir variables atmosféricas como temperatura, lluvia y un poquito de precipitación, porque a grandes rasgos lo que trato de abordar con este proyecto y mostrarles es el medir estas variables, pero con la parte agrícola. Y ahora, independiendo de qué tan difícil es con el parque Fundidora, un lugar un poquito más pequeño, con más presupuesto, podemos multiplicar que el objetivo aquí es 736 veces más difícil o al menos 736.11 veces más difícil. Nada más para que nos demos una idea un poquito de a qué nos estamos enfrentando aquí en el tema de medir una área. A continuación quiero mostrarles las tendencias de las hectáreas que se cosechan y las hectáreas que se cultivan dentro del Estado. Bueno, ¿qué quiero mostrar con estas gráficas? Como pueden observar, a partir del 2003 tuvimos un segundo pico y desde ahí ha ido decayendo, ¿no? Curiosamente, o sea, uno se preguntaría ¿cómo es posible que estamos consumiendo más agua o que se nos acabó si la tendencia indica que está yendo hacia abajo? Bueno, es porque, insisto, no tenemos un sistema inteligente dentro de nuestra parte agrícola que mide este tema del agua, ¿no? Bueno, es importante mencionar que a pesar de que las tendencias van a la baja en los últimos cinco años, no voy a meterme en detalle en el 2020 y 2021 porque todos sabemos qué es lo que pasó en esa época, pero sí quiero que recuerden un poquito ese gran gap entre las hectáreas que se plantaron, lo que se cosechó, ¿no? O sea, la gran diferencia. Porque más adelante voy a mostrar un poquito de cómo a pesar de la gran diferencia de lo cosechado, se obtuvieron utilidades económicas similares. Entonces, esas son las toneladas que se produjeron en el 2010, bueno, a lo largo de la historia que tenemos actualmente es de 42 años. En el 2018 y 2019 se produjeron muchas, vaya, más de 350 toneladas, 350 mil, 3.500.000 toneladas de cultivos. Y en el año que sigue después se produjeron menos, exactamente 962.000 y luego al año posterior 705.000. Esta es un poquito, esta es una aproximación del consumo del agua que se obtuvo anualmente. Como pueden ver, en el 2019 tuvimos un pico, lo que viene el 2020, 2021, se disminuyó el uso del agua. Quiero también mencionar un poquito acerca de las tendencias, es decir, los patrones que se perciben. En promedio, más o menos son cada 4 o 5 años, se ve un pico de agua. Ahora, aquí hay un detalle y es muy importante. Para nosotros abordar esta problemática realmente y solucionarla de raíz, hay que responder la pregunta de ¿cuál es el rango de agua que utiliza, digamos, de una tonelada de cierto cultivo o una hectárea de cierto cultivo? Y esa información desafortunadamente no la tenemos o al menos no me he encontrado con el grupo adecuado que la tenga y no veo que se esté trabajando como tal. Esta información me acerqué con la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me comentan que es información que se ha estado tratando de desarrollar y posterior me acerqué con la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario y me mencionaron que en su momento, cuando trataban de cuantificar este número, hubieron ciertos actos y malas prácticas que evitaron que obtuvieran un número exacto. Entonces, desafortunadamente, estas son aproximaciones con base a algunas fuentes que obtuve y no son como tal los datos reales, pero al menos es lo más realista que podríamos tener. Después, comparando la utilidad económica versus toneladas producidas, particularmente 2019-2020, ¿qué es lo que hice aquí? En una escala del 1 al 42, del 1 al 42 porque son unidades distintas, quería medir, ok, cuántas toneladas, cuál fue el año que tuvo menos toneladas, es decir, lo que se veía como el número 1 en el 2021, en el 2021 fue el año que tuvo menos toneladas producidas. Sin embargo, como pueden ver, el 35 fue el 35 lugar, o sea, estaba de los más altos de utilidad económica producida. Particularmente 2019, que fue uno de los años que más toneladas se produjeron, también se obtuvo una gran utilidad económica. Pero aquí va lo interesante. Lo interesante es que en el 2020 fue el quinto lugar dentro de los más bajos de toneladas producidas y aún así estuvo muy cerca de producir una utilidad económica similar al del año anterior. ¿Qué tan cerca exactamente? Exactamente se produjeron 671 mil pesos mexicanos menos en utilidad económica, lo cual es significativo, ya que estamos hablando de 2 millones de toneladas menos que se produjeron ese año. Y en temas de agua, también como se puede observar, pues fue de los años que menos agua consumo. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es, podemos obtener la misma utilidad económica utilizando menor cantidad de agua o al menos los datos lo muestran. Aquí también traté de buscar un patrón entre la cantidad de toneladas que se producían y el agua que se utilizaba. Y como se puede observar, mi punto se mantiene firme. No manejamos bien, no tenemos un buen manejo del agua dentro del estado. Como pueden observar, mientras más grande sea la barra naranja, más toneladas se produjeron. Igual aplica para la línea azul. Y obviamente hay ocasiones y momentos donde produjimos muy poquito y consumimos mucha agua y hay picos altos donde no están junto con picos de toneladas. Eso sí podría ser temas de inflación completamente. Es una variable que es importante considerar. Pero ahí también yo me pregunto, ok, ¿y qué onda con el agua? O sea, ¿cómo es que estamos produciendo tanto, tanto, ¿cómo es que estamos utilizando, produciendo una utilidad tan alta, utilizando tan poquita agua? Claro que sí podría estar completamente ligado al tema del precio, pero al menos, nuevamente, se pueden apreciar los picos del agua, del consumo del agua, que no son, no son uniformes, de hecho, sí son cíclicos, más no son, no sé, un incremento significativo hasta el 2019 y pues fue cuando se utilizó más. Como les mencionaba antes, pues la realidad de las limitaciones dentro de este sector es que no se mide el agua, no tienen equipos de medición de dicho, no tienen una base de datos en la que se vaya esta información, no existe como tal una red conjunta, existen redes de distrito, de riego sí, pero no hay como que una base de datos que diga, ah, mira, en tal periodo se capturaron estos datos de la temperatura, de la precipitación, no existe nada de eso, no hay nada, no lo están cuantificando como tal. Entonces, eso es una gran, es una gran oportunidad y es aquí donde entra un poquito de la propuesta, la solución que hemos estado trabajando en desarrollar. Dado que no se está midiendo, que no se cuantifican este tipo de situaciones, creemos que la solución más correcta es crear un sistema que permita conectar, que primero permita medir las diferentes variables dentro del sector agricultor, como lo son, temperatura, humedad, precipitación, este, y claro, no sacrificar, no sacrificar la cosecha, o sea, al final del día se trata de utilizar, tratar de encontrar la forma de utilizar menos agua, pero conseguir los mismos resultados. Entonces, más o menos lo que queremos hacer es medir, optimizar, comparar y al final predecir. ¿Por qué predecir? Ok, si tú sabes que tienes época, comúnmente aquí en Nuevo León, nosotros sabemos que en septiembre llueve, es lo que nosotros sabemos porque desde pequeños hemos visto que en septiembre la tendencia de la lluvia es mayor. Entonces, tratemos de pasar ese tipo de memoria o ese tipo de forma de pensar hacia una especie de sistema que lo permita registrar histórico y trabaje con la información, pero más enfocado hacia la agricultura para que le pueda dar una decisión, le pueda ayudar a la toma de decisiones de los agricultores, a decir, según las tendencias podemos ver que para este año según el agua que se tiene estimado vaya, que vaya a caer del cielo en precipitación las tendencias nos permitan plantar maíz según la poca o mucha agua que tenemos. Como parte principal es entender los datos. Para iniciar con el tema del sistema primero hay que entender datos como lo son qué cultivos se plantan. ¿Por qué? Al tú descubrir qué cultivos plantas sabes cuánta agua va a utilizar cada cultivo. Entonces puedes tener un antes y un después puedes tener una comparación entre cuánta agua debería utilizarse teóricamente el cultivo y cuánta agua se está utilizando. Obviamente todos sabemos al menos yo creo que la experiencia nos ha mostrado todos que la parte teórica no siempre es realista. O sea, la parte teórica es en un mundo idóneo pero definitivamente se puede disminuir definitivamente es una realidad platicando con agricultores gente ya expertiza en el tema que a veces la gente comúnmente nada más abre la manguera y le echa chorros el agua y a ver a que le caiga. La malgastan, es un hecho y yo creo que ayudarles es lo mejor que podemos hacer para tratar de garantizar este recurso. Otros datos que podemos que es necesario empezar a medir son con qué frecuencia se planta, o sea, cada cuánto están plantando ciertos cultivos, cuáles son los métodos de riego, cada cuándo los riegan, cuál es la temperatura en esas zonas histórica, es cosa que no se mide. Aquí en la zona metropolitana hay estaciones de monitoreo de la calidad del aire, no sé si sabían ustedes, pero sí existen y lo monitorean cada hora. Sería idóneo que estas estaciones de monitoreo existieran en estas zonas para entender el comportamiento un poquito más del ambiente y saber por qué se ocupa tanta agua y si realmente se ocupa tanta agua. También medir cada cuánto llueve, qué patrones hay en los tiempos de lluvia, cómo podemos aprovechar las imágenes satelitales, es decir, platicando con esta secretaría, otra realidad con la que me topé es que no hay, hay ocasiones en que las personas comentan, dan un número de hectáreas que se plantaron, pero las imágenes satelitales dicen otra cosa. De ahí podemos obtener si realmente debimos haber utilizado tanta agua o no. Es como que otra forma de corroborar los datos. Cada cuánto se recopilan los datos es importante y cómo se recopilan. La parte realista de esto es que hay algunos datos que a lo mejor ya se están juntando de forma física. A lo mejor alguien en su cuaderno se anota en su termómetro y estamos a 30 grados. Es un ejemplo. A lo mejor no, pero también hay que considerar que estas estaciones no son baratas, o sea, son caras. Algunas llegan a costar más de 500 medio millón de pesos. Entonces, esa parte realista es importante considerar para la ejecución de un proyecto de esta magnitud. Principalmente, sí, queremos medir cómo se usa el agua, ya que al cuantificar cuánta agua se está utilizando actualmente y compararla contra cuánta agua deberíamos usar, dependiendo de cuánto ya se haya sembrado y el tipo de cultivo, o sea, variables importantes que influyen, podemos tratar de llegar a un acuerdo para que, en caso de que el sembrero utilice más agua de la que necesite disminuir esta cantidad sin sacrificar perder la cosecha. O sea, la cosecha va siempre al cien, A lo que nosotros siempre apuntamos es mantener esa cosecha viva sin desaprovechar el recurso hídrico. Aquí es donde entra un poquito el tema de ingeniería de datos, porque hasta ahorita lo que he mencionado es el pre, o sea, es lo que es y es lo que se quiere hacer, pero ya ahora sí, de cierta forma, manos a la obra, tú recibes los datos de diferentes fuentes, llámese sistemas de IoT, de bases de datos, de la nube, de imágenes satelitales y después, ¿qué pasa con esos datos? ¿Qué haces? Esos datos los tienes que agarrar y transformar a través de diferentes software como Kafka o Spark. Salen algunas opciones que me han recomendado algunos compañeros y que he utilizado en su momento y después tienes que pasarlos por lo que viene siendo el Data Warehouse o el almacén de datos y los Data Lakes y ya después hacer lo más divertido, ¿no? Lo mágico, lo que a todos nos gusta, los análisis. Hacer modelos predictivos, hacer la magia de la ciencia de datos y es aquí donde le sacamos el provecho. Esto es clave dentro de este ejercicio porque de nada nos va a servir juntar muchos datos si no los transformamos. Yo creo que todos, no sé si a algunos de ustedes les ha tocado trabajar algún proyecto manos a la obra, pero ustedes saben que es cuántas horas no se pasaron limpiando datos, cuántas horas no se pasaron sacando datos de diferentes bases de datos, cuántos días no dijeron esta información no sirve, no funciona. Entonces, queremos asegurarnos de tener una buena fuente de datos que sean confiables, tener un sistema que los transforme, que los cambie, que los vuelve datos útiles y después hacer la magia, no decirte, mira, no plantes nuevamente el ejemplo del maíz, el ejemplo del elote según los pronósticos que se obtengan. Este nada más es un ejemplo visual de cómo integrar o bueno, cómo funcionaría el tema de un data pipeline, tubería de datos. Yo sé que es data day, pero al menos quería asegurarme de que estuviéramos de acuerdo en lo que es un data pipeline. Son algunos conceptos que pues son relativamente nuevos. Ahora, ya se obtiene, ya tenemos los datos, ya tenemos identificadas el área de oportunidad, ya tenemos identificado lo que queremos hacer con los datos, ya los transformamos, ya los obtenemos. ¿Qué sigue? El último paso es ya el tema de ciencia de datos. Hice un ejercicio muy sencillo, básicamente hice una predicción de la demanda para uso doméstico, esto con la población, utilizando variables como nacimientos, mortalidad, migración, se intentó, pero nuevamente, la realidad detrás de los datos es que cuando tú tratas de poner una variable en tu ecuación, si no hay suficientes datos, pues vas a tener que descartar y tú tienes que descartar migración y pues estos fueron los resultados que obtuve. Esto nada más trato de demostrar aquí que realmente en un futuro no muy lejano no vamos a tener un consumo tan alto de agua por el lado doméstico, que son 403 hectómetros cúbicos, recordando que el consumo de la parte de la agricultura son de 1.200 hectómetros cúbicos. Aquí pues mi porcentaje de errores es del 2.84% y pues ya la precisión es del 97% de mi pequeño ejercicio. Como resumen final y ya terminando, actualmente Nuevo León, ese es el comportamiento de cómo hemos estado utilizando el agua. Es el agua agrícola de la agricultura, el agua para el uso doméstico y el agua para el uso industrial. La línea roja es nuestra capacidad máxima, al menos la que se nos ha dado a conocer por el gobierno y estoy seguro de que esa no es. ¿Por qué? Porque teóricamente hablando hay secciones como pueden ver en el 2017, 2018 y 2019 que se exceden. ¿Qué sucede ahí? Sucede que, como sabrán, hay ciertos acuíferos o cuencas que no están registradas ante el gobierno y por ende explican por qué se obtienen estas cantidades. Pero básicamente una predicción en el 2032 ¿cuánto esperaríamos estar consumiendo? Pues es cerca de los más de 1.500 hectómetros cúbicos, muy cerca de nuestro límite por parte del gobierno federal. El límite que les mostré en el inicio, o sea, este límite de 2.600 hectómetros cúbicos es un hecho, o sea, lo pueden checar con agua. Eso es lo que Nuevo León tiene permitido para usar en total y pues al menos de lo que pude investigar ese es el límite físico que tiene Nuevo León para almacenar agua. En promedio en los últimos 10 años hemos estado pues al 70.55% de nuestra capacidad total y pues claro, la tendencia va hacia la baja, ¿no? Digo, 2021 estuvo muy bajo y 2022 aún no está cuantificado. Ya pues para terminar, quiero terminar con la frase de los datos nos dan una visión, pero nosotros debemos tomar acción. Y lo que significa esta frase es sí, podemos tener una buena imagen, podemos saber lo que está sucediendo en nuestro entorno, entender lo que está pasando, saber qué lo causa, pero si no tomamos acción al respecto, nada va a cambiar. Entonces, este, también está dentro de nosotros el tomar acción y estoy de acuerdo en que requieren muchos esfuerzos, muchas conexiones, se requieren de grandes sacrificios y sin duda nuestro recurso más importante se requiere de tiempo. Quiero dar agradecimiento a DetaDive y a Software Group por todo lo que hicieron, por la invitación, ha sido un gran evento. Y bueno, a la organización de YICA y Asemeja, particularmente YICA es la organización que fundó el proyecto que les mostré, o al menos el estudio que se llevó a cabo y si a algunos de ustedes les interesa participar en este tipo de proyectos o becas, ofrecen becas, pueden hacerlo, no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.